Bienvenidos a un nuevo video que les estoy haciendo en este día martes 26 de julio del año 2022 me encuentro viajando a través de un tren que comunica los diferentes áreas de París y sus suburbios que se conoce como Ile de France. Ile de France es la región donde se encuentra París, el centro, la zona turística y todos sus alrededores así que ahora viajo desde un suburbio que está afuera de lo que es París hacia el centro tengo que hacer unos cuantos asuntos ahí y aprovecho este vídeo para que ustedes miren cómo funciona el sistema de transporte aquí en la ciudad de París así que aprovecho para enviarles un saludo cordial a todos un besote muy grande se me cuida mis amigos y nos vemos en la próxima